Todo. Pati, estoy platicando que me diste pollo en caldo. Yo me voy a picar el culo también. Aquí lo voy a hacer también. Nomás que quieres ir al súper a comprar. Quiero picarme el culo como tú hiciste el pollo. Tú hiciste un pollo con repollo, con papa, con zanahoria, con hierbabuena, con todo eso. Yo me voy a hacerlo. Nomás que yo al lugar de hierbabuena le voy a echar apio. Y me voy a picar el pundillo. Voy a hacer estos días. Y muchos saludos, Pati. Te manda la famosa quilbetona. Aquí estoy sentado de pie cruzado. Ya estoy lavando toda la ropa. Y ahorita voy a tener matandón de mezclilla. Y te mando muchos saludos de parte mía. Que la pases bien en compañía de tus amistades. Tiro de balazos. Te mando muchos saludos. Y llegamos bien, gracias a Dios. Y te deseo lo mejor para tu nieto. Y que vivas una vida muy a gusto. Y que adiós ya la verga. Entonces dices que te dio pollo en caldito. ¿Cómo lo vas a hacer tú? Igual. Comió José María, mi sobrino, comí yo y todo. ¿Y el pollo lo hacen con hueso o pura pechuga? Echan. Porque en algunos lugares le ponen el pollo entero y lo parten. No, no. Yo no. Yo voy a quitarle todo el pellejo al pollo. Ajá. Y lo voy a hacer así. Pero yo lo parto. Partido, ¿verdad? Mejor. Sí, partido es mejor. No más que la parte, el pollo no le quita el cuero. No, es que mucha gente no se lo quita. No lo quita el cuero porque es muy bueno. Pero yo para que no tenga más grasa, le quito todo. Exactamente. Mucha gente lo deja, lo avienta así, lo lava, lo pone. Y cuando ya está listo, le quita el cuero. Pero nada más para el caldito, pues. No, no, no. Yo le echo ajo, pimienta quebrada y sal. Y sal. Yo le pongo tomate al caldito de pollo. Consomé, ¿tú no? Tú quizás yo tomo yo. Ah, y si quiero chile. Ah, un chilito también le echo yo. Le echo chile, escalapeños, así enteros. Ay, qué rico. Y ya. Ahí está rico. Y luego cuezo, porque se dice, cuando dice la gente cuece, es cocer ropa. Así es. Por eso la palabra digo, cuando yo como pollo, cuezo, arroz a vapor, blanco. Si quiero yo lo hago blanco, o si no le echo puré o mantequilla. Y le echas una lata de... ¿Elote? No, chicha. Ah, de chicha. Ustedes, tú usas mucho el elote, yo no. Ah, pues ya te digo. Ah, pues aquí estamos al cien, gracias por todo. Y feliz viaje, Jonathan, con ti y tu esposa, que le vaya bien. Pero llevas al niño, ¿no? No. No, está en clase. Ah, cabrón. Nomás no te quieras meter por el renaje tú. No, no, ni lo mande, ni lo mande Dios. Sí, ni lo mande Dios. Ah, pues muchas gracias por tu visita. Te decía la famosa aquí en Betón y feliz viaje. Ah, qué bueno. Te vas a chingar a tomar por allá. A conocer allá el sótano donde, de Bellas Artes, donde cantan los artistas. Y hay veces que los llevan a cantar y hay veces que los llevan muertos. No sé, ¿cierto? Sí, sí. Oye, yo, detrás de la catedral donde está el zócalo, atrás hay unas pirámides. ¿No fuiste? ¿O no te moviste por el centro? No, no, no. No, sí. La papi fue la que me cargó todo esto. Oye, y el pinche zócalo, Gilberto, en la televisión se ve grandísimo a la bestia. Y chiquito, chiquito. No, la que me cargó. No, es la pati. Ah, tu amiga, la cómica, la comediante. Qué bueno. Ahí sale en la tele. Sí. Se le cae una bolsa a los culanos y ella les roja. Es comediante. Sí, sí, fíjate que cuando subió el video el Marlon, la neta, se notaba la plática bonita que tenían tú y ella, que decías, aquí estoy en la privada, aquí estoy escuchando a la Paquita, la del barrio. Ok, qué artista era, era otra, no, se me hace que la Paquita no era, era la, una antigua, una de antes. Sí, cantó, cantó, perro traidor. Perro traidor. La Paquita. Ah, ok. Y le dije a la, a la hija de la, de la, de la pati, porque es una hija que tiene muy buena, muy, muy fina persona, le dije que pusiera la Chabela Vargas. Ándale esa. Que era muy borracha. Sí. Y esa cantó canciones también. Sí, sí, era la que dijiste tú en el video. Sí, muy bien, a mí me gusta mucho. Sí, lo malo de México es que como llueve, al día siguiente es un fríasasazo de la verga. A veces, ¿no? No, pues sí. Y aquí no, aquí llueve y es un calorón de la chica. Ayer se fue la luz para mi casa, ¿aquí no? No. Ayer se fue la luz como unos 20 minutos. Y yo estoy acostumbrado al aire. Ay, tú. Tú no, yo estoy acostumbrado al aire, yo a mi casa no vivo sin aire. Ah, ok. Y boiler también. Ah, bueno. No te metas, ¿eh? Eh, no, ya comieron, ya les di. Qué bonito está eso. Ya les di comida, pobrecito, me andan buscando. Es que como voy para allá con la almira y él me gusta. Pues ya te digo. Mamá, mamá, cuando llegaron, ¿verdad? ¿Eh? Mamá, mamá, cuando llegaron los gatos. ¿Qué te dijeron? Te empezaron a llorar, yo creo, ¿no? No. ¿No? Pobrecitos. Es que yo también. Yo ayer fui a visitar a mi hermana ayer y teníamos un perrito ahí en la casa de mi mamá y me estaba llore y llore. Pues me extrañaba, tenía mucho que no lo veía. Pues ya te digo yo. No. Oye, este reloj no sirve, ¿verdad? No, le falta la tapa. No se te va a ver caído por ahí. Ándale, ahí está. Te bañas tú. No hace un regadero porque está una tinona. Ah, sí. No te está donde. Agüita calientita. Muy bonita. Hombre, con la pura vista que tenías. Estos son los que fui a lucir allá, mira. Gilbertona culichi. Mucha gente, mucha gente me los chulió. No, pues es que están bien perros. Pues ya te. Gilbertona culichi. ¿Y ya comiste? No, no me asayunaron. Bajas, hasta yo creo. Ah, mira. Muchas gracias, mi apacha. Mira, me toco estos vestidazos. Me los voy a ir cenar a la tarde. Voy a andar de blusa strapless. A ver qué agarro. Se me ha enojado el argentino. Allá se me olvidó la cachucha con la pati del argentino. Ah, bueno. Ya se me olvidó. Se quedaron allá. Está bien. La cachucha ya se quedó. ¿Qué le hacen? Ya cuando venga hay que decirle que le mandes una. ¿Eh? Cuando vengas hay que decirle que te mande una. ¿A qué quiero cachucha? Las galletas. Las galletas. Mira, mira, voltea. Por el metro. Así le pasa a México. ¿Eh? Las inundaciones. Mira nomás. Todavía. Estas son imágenes de las inundaciones causadas por los remanentes de Aida. Allá también en... Mira nomás. Dios mío, mi vida. Así estaba aquí, Gilberto. El río le zumbaba, Gilberto. En el video que circulan ya en las redes sociales se puede observar cascadas de agua que caen por los remanentes. Cascadas de agua, mira nomás. Yo dije, la Gilbertona ya va a andar con López Obrador, dije. Que voy a andar con López Obrador, salió un video que lo secuestraron ahí en Michoacán, no sé, salió ahí en la tele. ¿En la tele? Como nunca se había visto. ¿No supiste eso? No, yo supe que a uno del gabinete de él los quisieron amedrentar. No señor, a él. A él. No sea tonto, yo vi las noticias allá porque le dije a José María que me las pusieran. Y sale que como nunca se había visto, dicen, que un presidente lo detienen como tres horas. Ah, sí. Y ahí salió un debate diciendo que como nunca. Ok. Sí, 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 ya. Ahorita vengo. Sale. No. lose. No. No.